Hola amigas y amigos, nos encontramos aquí con la protagonista del día, con María Muñoz. ¿Qué tal María? Muy bien, muy nerviosa, pero una sensación increíble. Es una cantante muy energética, pero con mucho talento, con experiencia y presentando un nuevo disco, ¿no? Nuevo disco con mucho sabor mexicano, que es la música que me gusta, mucho bolero y con mucho cariño sobre todo. Y esperando que a la gente le guste y ahora lo comentaré con el público. Hoy se pone a la venta en todo el mundo, en todo el mundo a la vez, se pone a la venta el disco por las plataformas digitales. Y a ver si conseguimos esta tarde que la gente se descargue una de las canciones y, bueno, nunca se sabe. El que no llora no, mamá, está claro. Hay que pedir, hay que pedir. Por un amor. ¿Cómo fue la experiencia de haber hecho este disco? ¿Y qué se siente ahora tener que transmitir todas estas canciones delante del público hoy? Pues mira, casi todo lo que me ha pasado en la vida ha sido cosas que parecen casualidades, pero no lo son. Entonces, mis amigos de verdad son gente que he conocido por casualidad. Mi marido lo conocí también por una casualidad. Y mi música llegó hasta un país súper lejano para que yo no pensaba que mi música se escucharía allá, que es Los Ángeles. Alguien la escuchó por casualidad y pensó que era bueno que esa cantante cantara sus canciones. Y todo se ha hecho así, en la distancia y todo por casualidad. O sea que... ¡Viva la casualidad! Y entonces, ¿quiénes te acompañan hoy? Pues hoy tengo la gran suerte de contar también con gente que he conocido por casualidad. Como digo, todos mis amigos son así. Nos acompaña una banda maravillosa en directo, que es la Beat Group, con una voz cristalina al frente, que es Cristina. Y también tengo a una amiga estupenda del alma que canta muy bien, que se llama Karol Luque. Tengo a un cubano, es un cantante estupendo y una persona con un corazón enorme que se llama Mario Luis de la Vega. Que no os lo perdáis, se canta divinamente. Viene... Para mí es muy importante ella en mi vida, muy importante. Aprendo de ella cada día, cada segundo aprendo de ella. Es generosa y magnífica y la quiero mucho. Se llama Cristina de los Stops, allá la conoceréis seguro. Y también, si canto boleros, pues no podía ser menos que acompañarme esta noche del mejor cantante de boleros que existe hoy en día para mí. Y los demás que me perdonen, pero Moncho es irrepetible y menos malo. Estoy, que no me lo puedo creer, como en brazos. Además de unos músicos paraguayos, con los que a veces hago alguna cosita, que son los guaraníes. Y son también magníficos. O sea que estoy, ya ves, muy bien acompañada. Deciros que en España se hace muy buena música, que tenemos muchísimas ganas de cantar, de compartir. Y que espero que en algún momento próximo nos llamen desde allá, desde Los Ángeles, o desde México, o desde Argentina. Bueno, todos los países latinoamericanos serían imposibles nombrarnos ahora. Pero que estamos dispuestos a ir para allá y tocaros un poquito el corazón con la puntita de la nota más larga. Y también de la nota más corta. Y aquí estamos, para lo que queráis. Besito a Pedro Vega, a mi productor, y a todos. Y a la productora de RTV por estar aquí con nosotros esta tarde. Y darnos todo su apoyo, y a Felipe y a su empresa Infanta Business. Y que vaya todo muy bien. Y espero que la próxima sea un teatro de estos maravillosos. Más todavía que este, si cabe. Besitos. 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 Besitos.